Si no tienes una espada de verdadero ninja, en este episodio te voy a hacer una espada de ninja, guarro. Ninja, guarro. Vas a necesitar un palo astillado y una tapadera de un chasco. Una navaja, vamos, al hoyo. Ahora, agarramos la tapadera y ponemos una otra espada. Ahí aparece la espada. Pintura. Vamos a pintarla. Y ya tenemos la espada del ninja, guarro. La próxima semana, les voy a enseñar a hacer una máscara de ninja, guarro, con una camiseta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!